Es una buena patada que puede ser de vuelta Desde la 7 No es lo que anticipaban en esa evolución El balón está en su propia yarda 10 La 14 Consigue 5 El balón está en su propia yarda 14 Y es completo Obtuvieron las yardas necesarias para el primero y diez con esa jugada El balón está en su propia yarda 14 Y es del balón está en su propia yarda 15 Gracias.